Oye el mundo y Beto, aquí el nuevo show La Sumba Buena ¿Para quién? One more time La Sumba Buena La Sumba Buena La Sumba Buena La Sumba Buena Te gusta Esa es la que te toca Esa es la que te coge La que no te deja La Sumba Buena Se baila Yo sé que es tu camela Guisa pa' ti Tú quieres Siempre con sonrisa Cusi, cusa Guisa, ole, sola Long time Tengo en la cabeza Delirio, trae La luna Paso en el show No ca' feo, guay Tutmo loca, guay Mi oso, guay Guay, 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 guay La Sumba Buena La Sumba Buena La Sumba Buena Te lleva Y por donde tú quieras Yo quiero que cante Oh, hey, oh, hey Tengo de nuevo, nena Síguelo No te olvides Síguelo Mi oso